Bueno chicos, ayer, en la sesión de ayer, estuvisteis recordando y trabajando o trazando líneas rectas, líneas curvas abiertas, líneas curvas cerradas, líneas poligonales abiertas y líneas poligonales cerradas. En la sesión de hoy, o en la clase de hoy, vamos a ver estos conceptos que tenemos aquí. Vamos a ver lo que es una recta, una semirrecta, fijaros con dos R's, un segmento y lo que son rectas paralelas y rectas secantes. Una recta no tiene ni principio ni fin, ¿vale? Yo podría seguir trazando esta recta hacia arriba, podría seguir trazándola hacia abajo y no tendríamos un principio o un punto de origen o de principio y otro de fin. En el caso de las semirrectas, en este caso, las semirrectas siempre tienen un punto de inicio, de origen, de principio, pero tampoco tiene un punto de fin. En este caso, el punto A, desde el punto A partiría esta semirrecta, que va hacia arriba, o otra semirrecta que iría hacia abajo, ¿veis? Desde el punto de inicio o de origen, ¿vale? Pero igual, no tendría arriba, o sea, podríamos tirar de la recta hacia arriba o hacia abajo y no tendría fin. ¿Qué es un segmento? El segmento es aquella parte que queda comprendida en la recta entre dos puntos. Esto que os he marcado aquí sería el segmento. El segmento aquí estaría comprendido entre estos dos puntos, entre el punto A y el punto B, ¿vale? Es esta parte de la recta en donde queda, esta parte que queda comprendida aquí. Eso se llama o es un segmento. Vamos a ver ahora algunos tipos de rectas. Las rectas paralelas y las rectas secantes, ¿vale? Las rectas paralelas, dos rectas decimos que son paralelas en un mismo plano, ¿vale? Hablamos de un plano, por ejemplo, la pizarra magnética. Estas dos rectas son paralelas cuando en ningún momento se llegan a tocar, ¿vale? Esta recta podemos tirar, podemos tirarla hacia arriba, esta lo mismo, podremos tirarla hacia arriba o podemos tirarlas hacia y abajo, pero en ningún momento van a llegar a tocarse, ¿vale? Van, transcurren así, en paralelo. Y las rectas secantes son aquellas rectas, o dos, decimos que hay unas rectas son secantes cuando en ese plano, estas rectas son secantes cuando en este plano en algún momento se juntan o tienen un punto en común, ¿vale? En este caso, esta recta que tiene esta longitud con esta otra que tiene una longitud más corta, no importa, pero son rectas secantes porque tienen este punto de corte o este punto donde se unen. Aquí lo mismo, aquí lo mismo, por eso os he hecho como distintos dibujos de rectas, pero para que veáis que al final si tienen un punto de unión o un punto en el que se unen o un punto de corte, pues se llaman y son rectas secantes, ¿vale? Ahora vamos a hacer, o vais a hacer unos ejercicios de todo esto que hemos visto, ¿vale? De rectas, en rectas, en segmentos, en rectas paralelas y rectas secantes. Venga, vamos a por ello.